Bienvenido esta noche a la casa de usted Y ofendemos humor y mil cosas que ven Nos pararemos de cabeza, le hablaremos al revés Con tal de entretener, entretener a usted Amigas y amigos, sean todas y todos Bienvenidos a Bienvenidos, encantado de saludarles Una vez más, como todas las semanas Vamos a tratar de que usted pase 30 minutos feliz Mire, no muerto es risa porque no quiero que se muera nadie Pero sí muy sonreído Y para muestra, basta un sketch Ahí está el primero, que lo disfruten Y se divertirán ¿Qué? Compañero, ¿cómo está? Compañera, muy bien Compañero, me dijeron que usted se la comió en el discurso de la semana pasada Que estuvo brillantísimo Exageraciones ¿Cómo que exageraciones? Si todo el mundo sabe que usted es uno de los más brillantes oradores de nuestro partido No, compañera Digo que exageraciones porque mi discurso fue aplazado para la semana que viene ¿Qué? Mira, lo que me pasó a mí en el hipódromo fue increíble, hermano Pero increíble, increíble, increíble Bueno, ¿y qué te pasó? Mira, fue... Es que fue increíble, vale Increíble, increíble Fíjate tú que yo voy al hipódromo el día 10 del décimo mes del año Ese mismo día el hijo mío está cumpliendo 10 años Bueno, me voy a la décima carrera y están corriendo 10 caballos Yo inmediatamente me reviso la cartera, la abro y tengo 10 mil bolívares justo en la cartera Ah, bueno, ¿y qué hiciste? Bueno, agarré los 10 mil bolívares y se lo aposté al número 10 ¿Y llegó de primero? No, de décimo llegó En este programa, yo soy el único que no necesita ir al psiquiatra Por lo menos, eso es lo que dice mi psicólogo Entonces, hermano, ¿te casaste? Pues sí, chico ¿Qué te parece? Yo creo que me agarraron borracho, o no sé ¿Y cuándo te casaste? El 12 de octubre El día del descubrimiento, ¿no? Bueno, sí, pero ese no fue mi caso con Elena Porque ya yo había hecho varias expediciones antes No, 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 no